Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín a través de tu web radio católica, web radio Cor Ecclesia. La parábola del Evangelio de hoy, la de las 10 onzas de oro que hay que hacer frutificar, tiene según San Lucas una intención. Estaban cerca de Jerusalén y se pensaban que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Lo del tiempo concreto de la vuelta no tiene importancia. Lo que sí tiene es que mientras llegue ese momento, la de la vuelta del rey, no parece inminente. Se trabaje. Negociad mientras vuelvo. Tampoco es decisivo si con las 10 monedas uno ha conseguido otras 10 o solo 5. Lo que no hay que hacer es guardarlas en un pañuelo dejándolas improductivas. La lectura de hoy es difícil de interpretar, porque la parábola de las monedas está entremezclada con otra, la del pretendiente al trono, que no es bien visto por los súbditos y luego se venga de sus enemigos. Una alusión tal vez al episodio de Arkelau, hijo de Herodes el Grande, que había vivido una experiencia similar. Es difícil deslindar las dos. Y tal vez aquí, lo más conveniente será seguir el filón de las onzas que Dios nos ha encomendado y de las que tendremos que dar cuenta. Los talentos que cada uno de nosotros hemos recibido, la vida, la salud, la inteligencia, dotes para el arte o el mando o el deporte, todos tenemos algún don. Lo hemos de trabajar, porque somos administradores, no dueños. Es de esperar que el juez al final no nos tenga que tachar de empleado holgazán, que ha ido a lo fácil y no ha hecho rendir lo que se le había encomendado. La vida es una aventura y un riesgo, y el juez premiará sobre todo la buena voluntad, no tanto si hemos conseguido diez o solo cinco. Lo que no podemos hacer es aducir argumentos para tapar nuestra pereza. El siervo holgazán poco menos que echa la culpa al mismo rey de su inoperancia. ¿Qué estamos haciendo de la fe, del bautismo, de la palabra, de la Eucaristía? ¿Qué fruto estamos sacando en honor de Dios y bien de la comunidad, de esa moneda de oro que es nuestra vida, la humana y la cristiana? Ojalá al final todos oigamos las palabras de un juez sonriente. Muy bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Queridos hermanos y hermanas, que los talentos que Dios nos ha concedido sean para el bien de todos, especialmente de los más necesitados. Que no tengamos miedo y tampoco pereza en hacer frutificar los dones que Dios nos ha concedido. Que así sea.